Pasamos a escuchar al profesor Amadou Endoy. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer estar esta noche con ustedes. África, continente a la deriva. Punto de interrogación. Efectivamente, uno puede hacerse este tipo de preguntas y nosotros los africanos nos hacemos este tipo de preguntas porque efectivamente la situación en nuestro continente es muy difícil. Simplemente algunas cifras para que ustedes tengan alguna idea. En el mundo en que estamos, de cada dos refugiados que hay en el mundo, uno es africano. Somos 789 millones de habitantes y solo representamos el 2% del comercio del mundo. Mayor Zaragoza vino a Senegal en el año 1992. Le hicieron una entrevista y él dijo que cuando está en Europa le cuesta explicar, por ejemplo, a universitarios europeos que existen universidades en África. Y él les dice, en 1992, hay 600 doctores africanos que están dando clases en el norte. Y yo lo confirmo. Yo doy clases de español desde el año 1975 en la Universidad de Dakar y tengo exalumnos míos que dan clases en Francia y que dan clases en Estados Unidos. Yo escribí en la prensa un artículo que se llamaba Vuelta al cole y un colega de la universidad me llamó y me dijo, yo lo leí y con algunos colegas nos sorprendió un poco y yo pregunté por qué. Me dice, porque para muchos no hay ni cole ni vuelta al cole. Y yo les dije, no, hay muchas escuelas, todavía no tenemos tasas de alfabetización grandes en función de algunos países, pero la gente está haciendo el esfuerzo de ir a la escuela. Y mucha gente me pregunta, ¿dónde aprendiste español? Y cuando digo, aprendí español en Senegal, me dicen, mentira, tú lo aprendiste en Madrid o en España. Y dije, no, yo tenía 14 años cuando empecé y a los 14 años ningún senegalés tiene los recursos para ir a Madrid y aprender español. Aprendemos español en la escuela secundaria porque en el instituto cuando llegas al año tercero tienes la posibilidad de escoger entre español, italiano, portugués, árabe, ruso, alemán. Yo escogí español por amor a la música cubana. Nosotros recibimos mucha música del Caribe y yo me crié escuchando a la Aragón, la Sublime, meneaba el esqueleto. Y cuando llegué al instituto me preguntaron, ¿qué vas a escoger? Yo dije, español, y la inmensa mayoría escoge español. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo puede ser que tú sepas español? Yo les digo, porque estoy en un país en que mi madre habla Wolof. Yo soy musulmán y aprendo algo de árabe. Me colonizaron los franceses y me enseñaron francés. Cuando llegas al instituto tienes que aprender inglés y luego aprendes español. De modo que pocos africanos son monolingües. Nosotros somos, sabemos mucho si llaman. Y si sabes uno o dos, no te cuesta saber un tercero o un cuarto. Senegal tiene 700 kilómetros de costa. Mauritaña también. Pero nuestros gobiernos han firmado unos contratos con la Unión Europea. Y los barcos europeos vienen a pescar en nuestras costas. Nuestras piraguas no pueden ir porque hay unas normas que hacen que no puedan ir. Y uno de los problemas de Lokayuco es este. Es que el pescador cada vez va a buscar el pescado más lejos porque compite con barcos modernos que llevan muchas cantidades. Y el, la piragua se va alejando, 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 alejando. Y un día yo leí en un periódico, un señor le preguntaron, pero usted ¿por qué fue a Canarias? Dice, nosotros nos fuimos alejando y en un momento dado nos dimos cuenta de que no estábamos lejos de Canarias. Y le preguntan, pero ¿esto no es peligroso? Dice, no. No es más peligroso que lo que hacemos habitualmente. De modo que ahora en Senegal, el pescado que comemos, no comemos el pescado que comíamos en los años 70, comemos el pescado de cuarta categoría, la primera, la segunda y la van a Europa. Otra consecuencia, esos señores que trabajaban, cómo bajan los ingresos, cambian la manera de ver, saben ir, saben que Mauritania no está lejos, ahora se transforman en pasadores, cobran a los chavales y llegan aquí. Y así es como algo que tiene una relación con el tema de la pesca, tiene como consecuencia ahora unas pérdidas de ingresos para los pescadores que todos se quejan y algunos se han transformado en pasadores y eso hace que estos últimos años ha habido tantas llegadas. Porque antes no había, porque la gente tenía con qué vivir y con qué sobrevivir. Ahora tiene menos, hay una tentación, uno lo ha conseguido y ahora con los móviles las cosas van muy, muy, muy rápido. nos dicen, África es pobre, los pobres africanos. El país del mundo donde más materias primas hay por metro cuadrado es la República Democrática del Congo. es el país donde más riquezas hay en el mundo por kilómetro cuadrado. Pero, ¿qué pasa? Pasa algo muy, 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 muy paradójico. Entre 1960 y 1997 hemos tenido en el continente africano 67 guerras. Pero, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué somos unos salvajes? ¿Por qué no entendemos nada? ¿Por qué somos unos mequetrefes? Yo creo que no. Hay que ver dónde pasan las guerras. ¿Dónde pasan las guerras? Curiosamente, las guerras pasan en los países donde hay materias primas. Yo les voy a dar un ejemplo simplemente para que vean. Ahora mismo hay un conflicto en una zona del Congo que es el Kivu. En el Kivu está un producto que se llama el Koltán. Se fabrican los móviles con el Koltán y el 90% del Koltán del mundo está en el Congo. El congoleño que lo saca recibe un euro por kilo. Este kilo se llama se vende a 400 euros en Londres. Ahora uno entiende por qué hay problemas. ¿Por qué hay un problema en el Chad? Porque en el Chad hay mucho petróleo. ¿Por qué hay un problema en el Darfur? Porque en el Darfur hay mucho petróleo. ¿Por qué hubo un problema en Sierra Leona? En Sierra Leona había llamantes. Ustedes han visto la película Blue Diamond en el que se habla de la relación que hay entre la guerra y el llamante. De modo que paradójicamente nuestras desgracias vienen de nuestras riquezas. Es una cosa muy curiosa. Como dice el escritor peruano Firo Alegría, el mundo es ancho y ajeno. África tiene desgracias porque es ancha y porque todavía es ajena. Las riquezas no pertenecen todavía a los africanos. Y este es un problema gordo, 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 gordo. ¿Por qué? Ahora mismo interesamos a muchísima gente. La Cámara de Comercio de Tenerife, la Cámara de Comercio de Las Palmas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Cámara de Comercio de China, de Rusia. ¿Por qué? Porque dentro de 30, de 30, 40 años ya no va a haber petróleo. ¿Pero dónde hay petróleo? En lo que se ha llamado antes la costa de los esclavos, más tarde la costa de oro, últimamente la costa de los cayucos y ahora la costa del petróleo. Canarias ha sido un centro de almacenamiento, de agrupación y de reexportación de esclavos hasta el siglo XIX. Aquí ha habido un sitio en que se almacenaban a los esclavos que se llamaba la Casa Fuerte que se destruyó en 1902. La sacarocracia antillana representada por la Cámara de La Habana, la Cámara de Las Palmas, la Cámara de Barcelona, no querían que terminara la esclavitud y España es el último país europeo que abolió la esclavitud en 1886 cuando países como Chile, México, que fueron colonias, ya habían abolido. Y a mí me extraña que se diga que no hay relación con África. Hay familias de aquí que se enriquecieron gracias al ébano. Ustedes tienen aquí en Tenerife un barrio que se llama el barrio de Duhi. Duhi era un negrero. Sí, hay que leer un libro de un señor que se llama, tiene un nombre en una calle del puerto de la Cruz, tiene un libro que se llama Son milagros o los milagros de Cuba en que justamente hay un personaje que se llama Ángel García, cabeza de perro, que es un traficante, un pirata que iba a coger a los esclavos en Ghana y los llevaba a Cuba. Hay muchísima historia que contar. Les agradezco su atención. Gracias.